El señor de República Dominicana. Buenas. ¿Cómo estás? Luis Viñales. Ah, qué chimba, tienes voz y nombre de cantante de merengue, me encanta. Chupa tu paleta. No entendí, ¿cómo? Chupa tu paleta. Chupa tu paleta, un buen merengue dominicano. Merengue muy áspero dominicano. Sí, a ver, ¿cómo es? Chupa tu paleta, chupa la, chupa tu paleta, chupa la. Muy bonita la letra, muy linda. Es que es de esa misma tanda de la tanguita roja, la vaca mu, que no escribían un culo. ¿Puedes creer que la tanguita roja, que no dicen ni mierda, en los créditos hay cuatro manes? Claro. En los créditos, cuatro manes para decir la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. Pero me asombra más la de la vaca. La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, la misma vaca, mu. Es que había una época... Pongámosle algo para variar, la misma vaca. Había una época de los merengueros que no podían ver un animal mal parqueado, hijueputa, porque lleva tu canción. La vaca, el baile del perrito, el gorila, ya el resto de animales. No, corra que ahí viene Wilfrido, corra, hijueputa. El trabalenguas, el de Quinito Méndez, ¿cómo era? Es un gran tema. Tanta, 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 ¿cómo es? Hay uno ya. Hay uno, hay uno, hay uno ya. Allá también. Alguien se la sabe completa o no. Vamos a ambientar a un cóctel al que cante. Mira, mira, allá hay alguien. Allá hay alguien. Sí, se la sabe completa. Ay, llévele un micrófono, espere, amigo. No, 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 espere. No, 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 espere, no, espere. Uy, marica, si se la sabe completa. Me siento como en nada de mis horas cuando llaman a pagarles los servicios. Que me da mucha rabia cuando pierden. Entonces, espero mucho de ti. Listo, Quinito Méndez, tú, yo, la pista de baile, todo. Entonces, hay un hoyo, hay un hoyo. No, hay un loco. No, primero hay un hoyo. Hay un hoyo. ¿Cuál es? ¿Dónde hay un hoyo hay un loco? Hay tanto misterio. ¿Cuál es? Que Netflix le haga un documental. ¿Cuál es tu nombre? Hay un loco, un hoyo. Hay, hijo de puta. Pero espere, queremos saber de Mónica, Chicho, ¿de dónde viene? Sobrina, Quinito Méndez. Bueno, Mónica, vamos con Quinito Méndez. No, Mónica, tengo taquicarria. ¿Será que lo logra? Te oye el pie, hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo, hay un palo. Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama, una rama, una rama que está en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una chica. Una chica en bikini. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. No, no, no. Pero sigue, sigue, sigue. Hay otro, hay otro. Claro, claro. Hay una versión extendida. Hay un loco. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. ¡Arieloto soy yo! ¡Sí, señor! ¡Arieloto soy yo! ¡Sí, loco! ¡Sí, loco! Dele la camiseta alcohólicos a él. Tenemos una rapera allá. ¡Ja, ja, ja!